El PSOE de Ceuta ha asegurado que la situación de la barriada Juan XXIII deja mucho que desear a tenor de la información que les ha sido trasladada por la propia vecindad. Los socialistas han afirmado que se echen falta la dotación de suministros básicos como son un mayor número de bancos. También hay una reclamación en cuanto al servicio de transporte público que cubre la empresa de autobuses, debido a que cuando llueve con algo de intensidad, el autobús no pasa por la parada prevista en el lugar de la barriada, con el grave perjuicio que ocasiona, dicen. En este sentido, los vecinos apuntan a que la empresa de autobuses debería de plantear una ruta alternativa que hiciera posible cubrir el servicio en esos casos de lluvia más intensa. Finalmente, en Daoviz aseguran que los vecinos se quejan de la falta de más operarios del servicio de limpieza pública viaria, ya que tan solo hay un operario y no se puede dar abasto a todas las necesidades. Ha hecho un llamamiento al Gobierno de la ciudad para que ponga remedio a estas quejas y reclamaciones de los habitantes de la barriada de Juan XXIII. Gracias. 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 Gracias.